Unidos por un solo sentimiento, aquí están, la dulce cautivadora de la abrigocha y el romántico de la arpa Cruel destino donde me llevas, fue tan destino donde me arrastras Enamorado de un ingrato, que no me supo corresponderme Me dice que has estudiado, en que colegio estudiarías, quien habrá sido tu profesor, que te enseñó mi gratitud Ingratitudes, mentiras, no me son orgullos, dime quien fue tu profesor Y resultaste una buena alumna ¿Por qué motivo ando llorando? ¿Por qué motivo ando sufriendo? Nunca hice mal a nadie, solo he robado corazones ¿Por qué motivo ando llorando? ¿Por qué motivo ando sufriendo? Nunca hice mal a nadie, solo he robado corazones Tu llorarás, tu sufrirás, por mi cariño verdadero Pero a tu brazo no volveré, ay, buen ingenio, no volveré Tu llorarás, tú llorarás, tú sufrirás, por mi cariño verdadero Pero a tu brazo no volveré, jamás, jamás no volveré ¡Vamos Francisco! ¡Pica, pica! ¡Dale, que dale, dale, que dale! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Guido, Gildo, Mari, Normita y su linda madrecita Tire de Poncar ¡Vamos cautivadores, amor, mocita! ¡La tierra de mis amores, San Miguel de Caury! ¡Toda la villa! ¡Cachá! ¡Toda en cancha! ¡Vamos, Ventura y Hala y familia! ¡Alejando la víncula y señora! ¡Toda en bien, Moisés Santos y esposa! ¡Alejando la víncula y UCLA! ¡Forgés! ¡Gutenla la víncula y lieutenanta de la féminicilidad!